¡Hey! ¿Qué onda gente? Que estamos en un nuevo video de Black Surroid y hoy les voy a estar enseñando los mejores sets para PvP en efecto. Amigo, yo te voy a estar enseñando los mejores sets, pero si no sabes qué es un set, yo te voy a explicar acá rápidamente. Un set es lo que tienes equipado, por ejemplo, yo aquí tengo el Goduman, la Rocket, la Fox Lamp y la Soul Guitar, aparte con el accesorio de Lay y las Raza Sky, ya se me está olvidando. Entonces, es todo lo que lleva el set, ¿no? Prácticamente todo es tu equipamiento y yo creo que está bastante bien. Les voy a mostrar los 10 mejores, no van a ir de peor a mejor ni de mejor a peor, solo los voy a ir ordenando dependiendo del coste de la fruta y bueno, solo voy a traer algunas frutas. Si quieres que traiga más frutas, este video debe llegar a mínimo 500 o 600 likes y les traeré una parte 2, entonces la verdad que sí, ya sabes, deja tu like y bueno, únete al Discord porque ahí hay cosas chidas, entonces todo es nice. Primero que nada, voy a enseñar el mejor set para la fruta, ahí sí, creo que sí es la más barata, ah, no es la más barata, es la fuego. Entonces, bueno, en lo que consigo una fuego, les voy a enseñar el de la fruta, ahí es como pueden ver, tenemos esto, entonces yo creo que para lo personal le queda el Good Woman y este va a ser con puntos en espada. Yo les voy a estar diciendo si es puntos en espada o fruta, entonces yo creo que esto va a ser en puntos en espada y le vamos a poner la CDK. Para mí es la mejor que le queda porque no tiene casi Kentrick y yo creo que este sería el mejor set. Ahorita les voy a enseñar el combo para que ustedes puedan ver, pero como pueden ver, esta playera está chulísima y si tú también quieres comprar la tuya, estará en la descripción del grupo por si quieres comprar ya que metimos muchas playeras nuevas, entonces yo creo que bastante genial. Y ahorita les voy a enseñar el combo. Entonces, para resumir, el set sería Goduman, la fruta Ice, la CDK, la Soul Guitar, puntos en espada. Acá les recomiendo en accesorios, yo les voy a recomendar, si no, puede ser la capa o el casco de piloto. Son los accesorios que más yo les recomiendo, la verdad que sí. Y en raza les recomiendo la raza Cyborg. Se preguntarán por qué, porque con eso ya no les van a poder hacer Kentrick. Activa la B3 y va a ser muy difícil que les haga Kentrick. Para mí es casi casi que imposible que les hagan un Kentrick, entonces es por eso. Entonces, ahora sí les voy a enseñar como para el primer set, como les mencioné. Primero deben de empezar con la V, cosa que no tengo ahorita mismo. Y luego ya, bueno, ustedes van a poder observar, ¿no? Que tenemos acá la CDK. Cuando estén ustedes haciéndolo de la V, tienen que activar la raza Cyborg, ¿ok? Entonces le hacemos así, ¿no? Luego le pueden hacer así, tuki, tuki, le pegan unos clips. Como pueden ver, se murió muy rápido y el pibe es nivel máximo. Como pudieron ver, solo utilizando la fruta. Bueno, es que yo tengo puntos en fruta también, ¿no? Le pueden dar clics y luego cuando hagan eso le pueden hacer así, pumba, pumba. Y luego así, tuki. Y bueno, la verdad que es el mejor set de ice que encontré. Así que vamos a pasar con otra fruta. Vamos a pasar a la siguiente fruta que va a ser una fruta muy buena que les dije, que es la flama, ¿no? O sea, yo no creo que ustedes vayan a usar de la pica para abajo. La verdad que son muy malas. Y acá solo va a cambiar un accesorio, la verdad que sí. Se preguntarán, ¿cuál es? Y va a cambiar la espada. ¿Por qué? Porque acá necesitamos puntos en fruta. Y vamos a usar el Spicky Trident de apoyo que van a poder observar. Entonces, ¿cómo funciona? Primero le tenemos que dar la C, ¿no? Luego lo atraemos. Luego le hacemos la C, pum. Y luego le hacemos pum. Y luego ya, bueno, ustedes pueden hacer sus combos. La verdad, yo solo les traigo acá principalmente a los sets. Esto no es de combos, es de sets. Y acá también les recomiendo yo la raza Sky o la raza Cyborg. La verdad que sí. La Cyborg para que cuando lo atraigas o le des con la C del Goduma, le actives. Y bueno, ya no te pueden hacer Kentrick. Entonces, yo creo que está muy, muy piola. Y bueno, le pueden hacer así como les mencioné. Y luego le hacen hacia abajo y pum. Y se muere. Y quedó bien épico el fondo con fuego. La siguiente fruta va a ser la fruta de arena. Bueno, acá también vamos a usar Goduma y la Song Guitar. Pero acá sí va a cambiar algo muy importante. La Kabucha se preguntará por qué. Bueno, porque acá lo vamos a atrapar ahí, ¿no? Luego cuando está ahí arriba le vamos a hacer así. Como pueden ver, se lo lleva, lo atraemos. Y bueno, ahí ustedes pueden inventarse un combo. Que la verdad, para mí sirve muchísimo más la Kabucha que la Song Guitar. Solo por esta habilidad como les mencioné, la que le hice ahorita. Entonces yo creo que está bastante bien porque lo agarras. Y luego ya cuando está ahí le haces así, pum, va. Y te sirve muy, muy bien de soporte. Porque luego ya le haces así, pum, va. Y como puedes ver, lo matamos bastante fácil con este set. El siguiente set probablemente no se lo esperen. Y vamos a necesitar una portal. Se preguntará por qué. Porque vamos a necesitar otro estilo de pelea. Se preguntarán cuál y por qué. Y bueno, ahorita les voy a explicar por qué. Nos ponemos la portal. No venimos acá, ha puesto Tiki. Se preguntarán, oh my God, Kai, vas a usar el estilo de pelea sanguineal. Pero con cuál fruta, ¿no? Y yo te diré, es una fruta que literalmente nunca la vas a ver en PvP. O casi nunca. ¿Por qué? Porque es algo mala. Bueno, es algo muy, muy, muy mala. Y esa fruta también se debe de usar con puntos en espada. La verdad que sí. O sea, la arena también se usaba con puntos en espada. Y era con raza cyborg, se me olvidó decir. Todo que sea con raza cyborg. Te recomiendo casco de piloto o la capa. Venimos a la mansión tortuga. Y bueno, la fruta que vamos a estar utilizando va a ser y nada más y nada menos que la diamante. Se preguntan, ¿qué, Kai, con la diamante? Acá va a ser muy importante resaltar que vamos a necesitar la song guitar y vamos a necesitar la CDK. Con esto sí es obligatorio casi, casi que usar la raza sky. Y con el accesorio de ley. ¿Por qué? Porque el ley nos va a curar muchísimo más rápido. Y esta cosa nos da defensa, esta cosa nos cura y la solguita nos cura. Entonces yo creo que está bastante bien. Él me va a bajar como van a poder observar vida hasta como 2.000 o 3.000 de vida. Ahí me va a bajar vida. Y bueno, pueden observar que con la fruta diamante me quita muchísimo menos vida. O sea, está bastante piola. Por ejemplo, si me desactivo me pegaba 1.079 y ahora me pega 1.400. O sea, nos hace 400 de daño menos que pues con cada golpe se nota, ¿no? Entonces que van a poder ver si yo activo esto. Luego le activamos esto, ¿no? Y luego usamos la soul guitar que ¿dónde está el pibe? Se me perdió acá. Pueden ver que se me curó toda la vida. O sea, este set es brutalmente inmortal casi, casi. Entonces se me hace un muy, muy buen set. Y acá se usa puntos en la espada pues para que hagamos así, ¿no? Luego de ahí tendríamos que absorber la vida. Ustedes ya deberían de buscar un combo. Pero para mí este es el mejor set para la fruta diamante. El siguiente set que vamos a estar utilizando va a necesitar Electric Cloud. Se preguntarán, pues, ¿cuál es, Kai? ¿Hola, cuál es? ¿Cuál set me vas a traer? Y bueno, venimos acá. Agarramos la portal. No va a ser con portal. Nos destransformamos ahí al toque. Y vamos a tener que venir a Mansión Tortuga. Para venir, vamos a Mansión Tortuga. Entonces cerramos esto. Cerramos esto. Y abrimos los artículos. Sacamos de acá. Y vamos a sacar una like. Acá está la like. Ya la había perdido XD. Y le vamos a dar acá, pum, en comer. Y acá vamos a estar utilizando, si no mal me equivoco, la espada de esta. La verdad que sí. Es el Spicky Trident. Así siempre van a ver esto en, pues, en combo. Es el Spicky Trident. Y bueno, el combo más o menos sería algo tal que así. Y acá también les recomiendo la raza Shark o la Sky. La verdad que sí. Luego le harían algo tal que así. Y se preguntarán, ¿por qué la electric? Porque como pueden ver, bajamos de golpe Pumba. Y es algo muy roto. O sea, ustedes ya le deben de calcular mejor. Pero yo creo que está muy, muy bueno este set. Y esto es para atraer Pumba. Le puedes hacer así combos muy fáciles. Entonces se me hace un muy buen set. Y bueno, ya completaríamos. Como les digo, siempre que usen raza Sky. Les recomiendo el Lake. Y cuando usan raza Cyborg o otra raza. Les recomiendo el casco de piloto. O la capa, como se los mencioné. Si usan la Rabbit. Les recomiendo el casco de piloto. O algún accesorio que les dé mucha vida. Puede ser, la verdad, no sé. Bueno, depende de... Si usan Buda. Les recomendaría la máscara de Gowli. Así, ¿no? Pero bueno. Ahora vamos a probar otra fruta. Que es la Spider. Acá van a poder ver que la vamos a estar sacando. Como pueden ver, faltan muchas frutas. Entonces, si quieren que hagamos otra parte. Este video debe llegar a unos 600 likes. Ahí. Y nos equipamos la Spider. Este combo, ¿cómo funciona? Acá sí vamos a necesitar el Goduman. Tristemente. Así que vamos a tener que ir por él. Así como Spider-Man. ¿Te imaginas el editarle? Pues ni música de Spider-Man. Obviamente, si copyrights. Y no me tumbas en el video. Y se quedas en video. Y sin sets. Y se quedan como unos manquitos. ¿Te imaginas? No, no, no. Pi, pi, pi. Aquí tenemos el Goduman. Entonces, vamos a tener que volver a la casa, ¿no? Igual vamos a estar utilizando el Spicky Trident. Acá yo les recomiendo un poco más la Kabucha. Haciendo sinceros. Es que la Soul Guitar. Pues ahorita me van a entender por qué, ¿no? Y casi siempre estos tipos de combos. Se inician de una manera muy fácil. Con la X, ¿no? Luego le hacen así. Luego le hacen así. Luego le hacen así. Y como pueden ver. Se hace bastante fácil un combo. Ahí medio combo. Sencillito. Y bastante piola. Y es un set que me agrada muchísimo. Acá les recomiendo la raza Cyborg. Ya les dije con qué accesorios. Entonces, la verdad que sí. Porque cuando lo atraemos. O cuando lo hagamos así con la X. Y luego lo hagamos así. Ahí deben de activar la raza Cyborg. Para que no les hagan que entre. Que los pueden atraer. Y luego le usen la V. Y eso está muy, muy piola. Ahora les voy a dar un combo con espada. Porque creo que todos los anteriores eran. O bueno, el anterior de la Spider-Air con puntos en fruta. Y si me paso. Se me olvida alguna en la editora. Espero lo ponga. Y acá es muy, muy fácil. La verdad es bastante fácil saber. Cuál va a ser el set de la puerta. El amigo es rotísimo. Y les voy a enseñar uno de los mejores combos. Y sin veras que el mejor. Si no lo mato. Es porque como les digo. Tengo puntos en fruta. Entonces vamos a cargar la C, ¿no? Luego le vamos a hacer pumba. Y luego le haríamos así pumba. Luego ahí lo tendríamos que agarrar con la Z. Es que hace mucho nuevo este combo. Y luego pumba. Y como pueden ver. Aún así quitamos muchísima vida. Cosa que está súper genial. Ahí le vamos a hacer así pum. Y lo matamos. Y bueno. Las onditas eran más que nada como soporte. Como pueden ver. Ahí lo agarra. Tuki. Pumba. Y hasta ok. Por cierto. Este set debe de ir sí o sí. Con raza Cyborg. Para romper Kanhaki. Acá van a poder observar. Que la raza Cyborg. Es brutalmente carreadora. Para romper Kanhaki. Y bueno. Vamos a la siguiente. Ya estamos acá con la Fruita T-Rex. Y acá vamos a estar cambiando. Este por el Spiki. Y acá vamos a estar cambiando la Kabucha. O sea. Yo creo que está bastante bien. Se preguntará. ¿Por qué? Bueno. Le hacemos así. ¿No? Luego le hacemos así. Luego le hacemos así. Lo agarramos. Tuku. 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 Y bueno. Pudieron ver. Que fue un combo súper insano. La verdad que sí. Y eso. Que ni tenía el Ken de protección. Que hace más daño. O bueno. Para que no me esquive alguna que otra cosa. Y para mí este sería el mejor set. Para esta cosa. Siendo sinceros. Está muy piola. Y bueno. Ustedes ya no vieron. Ahora toca la Drago. ¿No? Acá sí les recomiendo la verdad. Más la Soul Guitar. Y bueno. Van a poder observar. Que el set es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer así. El Spicky Trident es demasiado. Demasiado bueno como soporte. Ahí falla el Spicky. Pero bueno. Ahorita les enseño bien. Y en lo que carga mi habilidad. Por cierto. La T-Rex también va con Cyborg. Para que en ningún momento. Nos hagan un esquive. O nos hagan Kentrick. La verdad que sí. La Cyborg la van a estar viendo mucho. Por aquí. Y bueno. Ahí la hacemos así. Luego la traemos. La hacemos Pumba. Le hacemos Tuki. 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 Y Pum. Y amigo. Como pueden ver. La Dragon está bastante insana. Solo que no funciona con tipos aéreos. Porque pues la C no se puede disparar. Debo botarla al aire. Y bueno. Funciona más en el piso. Y es algo muy muy malo de esta fruta. Que esperemos que lo cambien en el reward. Ya como última fruta. Estaríamos usando la Kitsune. Y esta la verdad que sí. Va a Cyusico la CDK. ¿Por qué? Porque así. Es muy muy rota. Con Solguita y Goduman. Está rotísima. Y bueno. ¿Por qué? Porque bueno. Lo agarramos. Le hacemos Tuki. 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 Luego le hacemos Tuku. Y luego le hacemos Pumba. Y Pumba. Y Pumba. Y luego así Pumba. Y bueno. Es como infinito. Y esto para curarnos. Y para que pues. Lo podamos agarrar. Y ahí le empecemos a dar click. Si ya está muy muy insano esta cosa. La verdad que sí. Y luego también acá les recomiendo. La raza Cyborg. O la raza Sky. Cualquiera de las dos viene muy bien. Y ya saben. Si es raza Cyborg. Con qué accesorios. Y si es raza Sky. Pues con este accesorio. Que se llama Lay. Y que es buenísimo amigo. Entonces. La verdad que. Este es el video del día de hoy. Recuerden que si les gustó. Dejen su like. Suscríbanse. Y pueden comprar la camiseta. Está en el grupo. Y muchísimas gracias. A Rip Rubberts. Que me ayudó a grabar aquí el video. Que fue el NPC. Pumba. Le hacemos así. Tuki. Luego le hacemos pumba. Y luego le hacemos. Ahí se me petó la PC. Entonces nos vemos en la próxima. Así que. Chao. Te mando un beso. Mua. Chau. 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 Chau.